Shizune necesitamos idea, estamos en bancarrota y ahora los jefes hokages quieren que yo les pague haciendo tú sabes de qué, no puedo rebajarme ni caer tan bajo ¿Y por qué no llega un acuerdo con el señor Jiraiya y le termina echando la culpa? Así él se va de la aldea y empieza a evadir impuestos No, porque si hago eso él me va a pedir a cambio a una rusa, así que yo paso, no tengo nada que ver con ese cochino Bueno, pues entonces mandemos al Narutín a una misión randa, aunque no sea muy difícil, pero que dé mucho, mucho dinero Sí, tienes razón, ese mocoso siempre anda diciendo que quiere ser hokage, pues que se gane el puesto de hokage Shizune busca en los archivos la misión más difícil e imposible y se la das a Naruto, no importa cuál sea, con tal de que dé mucho, mucho dinero Una deuda con la sociedad más tarde Chicos, tenemos una nueva misión, así que contemplan el paisaje antes de que llegan los marcianos ¿Qué? ¿Otra nueva misión? ¿No se supone que andamos buscando a Sasuke? Vas a empezar tú con tu Sasuke ¡Cállate, no seas envidioso! Bueno, ¿quién tiene hambre? Cállate, Sakura, tírate, sale Tienes razón, mejor cállate Confirmo Dejen su machismo, por favor, recuerden que actualmente las mujeres estamos mandando ¿O acaso quieren que saque mi teléfono celular y empiece a escribir en Twitter para mandar a funarlo a todos ustedes? Bueno chicos, ya que Sakura nos está intentando funar ¿Quién está de acuerdo por lanzarla de aquí del barranco y luego decir que se cayó solita? 100% de acuerdo Si quieren yo le empujo, así me logro quedar con Sasuke yo solito Decisión unánime, Sakura ponte a un lado del barranco ¿Creen que eso me causa risa par de inútiles degenerados que quieren acabar conmigo por dársela de graciosillos con sus tendencias de internet? Pues no, en este momento voy a funarles Tato curioso, ¿sabían que cuando me transformo en Sasuke mi pilín también lo hace? Y cada vez que me voy a tocar pienso que es el pilín de... Oh por Dios Naruto, que asco, ¿por qué vas a decirle ese tipo de cosas? No querría escuchar nada relacionado con eso, en la madre Rusia no se ven ese tipo de cosas Oh, qué jodido asco Ey, ey, ¿por qué tú te sonrojas Daktevayó? El único que va a tocar la recreación del pilín de Sasuke voy a ser yo Voy a hacerlo, nos vemos al rato A ver, a ver, ¿y de dónde carajo salió esta niebla? ¿Y por qué demonios está sonando la musiquita clásica de los Creepypasta? Esto ya no me está gustando Daktevayó Son la verga, es un fantasma Daktevayó No, no me puedo mover, a la ver, ¿qué puedo hacer? Dios está aquí No soy un fantasma, solo soy un espíritu del bosque ¿Y a ti qué mosca te picó, eh, mocoso? Ya deja de decir pendejadas ¿En serio qué carajos haces aquí? Me diste el susto de mi vida, me estaba cagando del miedo Pero si te soy sincero, la verdad es que mi mamá me corrió de la casa por jugar mucho Free Fire Ahora tengo que vivir aquí en el bosque con mis amigos pájaros Por eso te digo que soy un espíritu del bosque Creo que comiste muchos hongos alucinógenos, mocoso ¿Podrías por favor quitar esta niebla? No sé si la estás haciendo tú, es que no me deja ver un carajo, eh Sala verga, acaba de desaparecer, qué loco Chicos, no me lo van a creer Acabo de conocer un fantasma travesti En realidad ni siquiera sé si era un niño o una niña Pero estaba bien rarito, eh ¿Estás seguro que no era un marciano? Claro que no, o era un fantasma Ay, ¿por qué carajos me uní a este equipo? Chicos, mientras buscamos a Sasuke, todos ustedes se van hacia aquella dirección Y yo me voy solito con Hinata por esta dirección, ¿sí? Oiga, ¿no es como un poco raro que el sensei se quiera ir solo con Hinatita? ¿Qué está tramando, sensei? Claro que sí, me parece un poco extraño ¿Acaso está pensando hacerle algo a nuestra Hinatita? Ella es la waifu de nuestro equipo A ver, yo hablo en chino, ¿ok? Y dejen de estar pensando estupideces Yo no quiero hacerle nada a esas dos precios... Digo, a Hinatita Simplemente quiero cuidarla, ¿eh? Está bien, sensei Voy a hacer lo que usted me diga Bueno, yo seguiré buscando al Sasuke entonces Hinatita, no te recomiendo que te vayas con el sensei Pienso que está tramando algo Yo confío en el sensei No te preocupes por eso, Kibita Él no me va a hacer nada malo Sí, sí, no te voy a hacer nada malo Y tú, Kibita Cuando termine aquí me voy a ir por tu madre y tu hermanita Que también están bien ricas, ¿eh? Ay, sensei, me duele la cara por el peso de ser la waifu más bonita de todo Naruto Y una de las más shisho... Digo, sí, sí La más bonita La más hermosa, ¿eh? Oigan, alguno de ustedes se ha preguntado ¿Qué carajos estará haciendo Sasuke en este momento? Y ahí estaba yo corriendo porque me perseguí a un chucho Tenía los colmillos gigantescos Pensé por un momento que me iba a comer Mi papá me decía Si Ugexu, si vais a comprar la paella No la compréis tan tarde Para que no se enfríe Y así fue como mi tío Enrique ganó la corrida de toros En realidad lo coronaron como el mejor torero de todo el mes ¿Sabes? Ahora que lo pienso bien Creo que fue una muy mala idea haber venido contigo Para la próxima me traigo a Yugo y sus cosas cubanas ¿Y ustedes dos qué hacen ahí? ¿Acaso quieren robarse mis pescados? ¿O acaso son novios que escaparon juntos? Cortes el pelo, gay ¿Hasta cuándo vamos a seguir aquí? Me duele mucho la cabecita Escucha muy bien, Yorica Necesitamos el nombre de tu jefe para así acabar con él Que sea rápido, no tengo mucho tiempo ¿No te refieres a mi jefe, Bruno? No puedo decirles nada de él ¿Acaso quieres morirte, Krilin? Escupe el lupe y empieza a hablarnos todo con respecto a tu jefe, Bruno Es que no puedo porque no se habla de Bruno No, 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 no Hostia puta, Sasuke tiene toda la razón No podemos hablar de Bruno ¿Y por qué carajos no se puede hablar de Bruno? No entiendo Tío, la cueva de Orochimaru te tiene la mente ceca ¿Acaso vivís bajo una piedra? Recuerda la película de encanto de los colombianos que tienen poderes No se habla de Bruno, ¿entiendes? No se habla de Bruno O sea que no puedes hablar de tu jefe porque rima con una cancioncita colombiana Efectivamente, no se habla de Bruno Ah, ok, dame un segundo Lo acabo de anotar en la libreta de las cosas que me recontrachupan un huevo Tienes que hablarme de tu jefe en este preciso momento si no quieres ver a mamá Coco Aún no puedo creer que tuvimos que dejarlo ir porque no se habla de Bruno ¡Qué puta mierda no mames! Es que es muy pegajosa la cancion No se habla de Bruno Chan, chan, chan Podrías por lo menos callarte 10 minutos, Shugetsu Desde que comenzamos la misión no has parado de hablar y hablar Me tienes hasta la madre Vale, vale, tío, está bien Eres muy aguafiestas, me voy a callar No se habla de Bruno No, 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 no Llegan tarde ¿Y por qué tardaste tanto, mi querido Sasuke? Estaba muy deprimida porque no estabas aquí conmigo Estaba pensando ¿Qué tal si tú y yo hacemos unos experimentos más 18? En realidad pasaron una gran cantidad de cosas Nos encontramos un tipo que no hablaba de Bruno Entonces por eso no pudimos completar la misión Entre muchísimas otras cosas, mi querido Karim Oye, ¿pero quién carajos te preguntó? Yo simplemente le estoy preguntando a Sasuke Tú no me interesas para nada, ¿me entiendes? Además, hueles a pescado podrido Así que no te estés acercando a mí Y lo dice la cuatro ojo que solo sirve para hacer mordida Ya pues, dejen la pelea Parecen par de morros pendejos Karim, mejor ve y prepáranme un sándwich Que tengo mucha hambre Me siento muy ofendida, Sasuke Pero lo voy a preparar solo porque eres súper atractivo Y eres un bombón emo que busca venganza Solo lo voy a hacer por eso No tienes por qué mentir, cuatro ojos Todos sabemos que te gusta, Sasuke Eso es mentira, solo me parece un poquito atractivo Nada más, pero, pero, solo eso Me gustaría un sándwich con huevito, jamón Le echas un poco de queso y mantequilla Para que quede al peluche A la cocina Bueno, en fin, si tienen tele, ahí te ven Karim, ¿me puedes explicar qué estás intentando hacer en este preciso momento? Hasta donde yo sé te mandé a preparar un sándwich Bueno, aunque no lo creas, hay una gran variedad de sándwiches También hay unos que contienen papaya Sasuke, ¿a ti no te gusta la papaya? Mmm, es muy deliciosa Aparte de deliciosa, también es líquida y suave La cual puedes tocar y acariciar Mmm, ¿qué crees, Sasuke? Es muy nutritiva ¿No quieres un poco de mi papaya? Primero que nada, Karim, no antojes Y segundo, recuerda que mi único objetivo en la vida es la venganza Después de que yo obtenga mi venganza contra Konoha Sí vamos a poder hacer todas esas cosas que tú quieres Pero por los momentos, no Ay, pero no seas agua fiesta, Sasuke Tan solo van a ser unos cuantos minuticos aquí tú y yo Acabo de cerrar la puerta para que nadie nos interrumpa ¿Qué te parece? Sé que es lo que estás intentando, Karim ¿Quieres hacerme pecar? Pero no Yo creo en Cristo Rey No voy a caer en esos pecados de la carne Primero que nada es la venganza Después me ocupo de esos pecados carnales ¿Y qué te parece si yo uso el Jutsu de transformación Y me convierto en Naruto? Ok, ok, está bueno pues encuérdate Pero no le vayas a decir a nadie que utilizaste la transformación de Naruto Para hacer chaca chaca conmigo, ¿estamos? Muy buenas cordonitos, espero que les haya gustado esta parodia Coméntame aquí abajo qué les pareció Y les recuerdo que estoy en directo todos los días Por cierto, el que está jugando aquí soy yo Estoy en directo todos los días en el Joutube morado Y también tenemos un Discord donde somos casi 60 integrantes Para los que se quieran unir siempre estoy activo Y son todos bienvenidos Y bueno, sin más que decir, nos vemos en la próxima Chau, chau